La tristeza que tengo 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 bajo la noche yo enloquecí con su amor cuando su boca me llena mi boca la besó en el remanso del vino con mi guancho se tapó y reventaba el puerto de río y en mi pecho me la has robado puestero hombre de plata mayor y en aida con mi pobreza dame tanto dolor esta tristeza que tengo será más pena de amor pena de una santiagueña dulce como el cantor gracias